Eres un arco iris de múltiples colores Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playancia al lindo puerto Allí se ven las naves Al salir y al entrar el marino Le canta esta canción Yo sin ti lo vivo, puerto de mi amor Encerro los placeres, yo me pasé al varón Me vine al condillé, en busca de tu amor Te fuiste a mi suegría, yo siempre detrás Por ella buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria es un centro social O avenida de Ramón, como tú no hay otro igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi sueño, al paraíso de mi amor En mi primero sal, yo quise descubrir La historia de tu ser, jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tu cerro hasta el último confín Yo me alejé de ti, juego de tu querida Y al botón de nuevo, te vuelvo a contemplar La tuya despacito, te llaman los marinos Y yo te llamo al canto, como viña del mar Encerro los placeres, yo me pasé al varón Me vine al condillé, en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre, yo siempre detrás Por ella buena moza, no me hagas sufrir más La plaza de la victoria, es un centro social O avenida de Ramón, como tú no hay otro igual Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón Torpedera de mi sueño, al paraíso Al paraíso de mi amor Al paraíso de mi sueño, al paraíso